Este Estado ha cambiado, este Estado ya no es el mismo, ya no nos acordamos de los defectos del Estado y tenemos que empezar a reconocer cada una de las virtudes que hoy vamos logrando. Somos todos, somos todos los que hemos estado en esta lucha, millones de mexicanos y de veracruzanos particularmente, lo que hemos podido lograr transformar a Veracruz. Vamos a lograr el triunfo, vamos a hacerlo nuestro, vamos a hacerlo entre todos los candidatos, pero sobre todo entre toda la gente, ¡hasta la victoria!